Señor mío y Dios mío, gracias por permitirme llegar a este momento del día y venir a tu presencia a entregarte todo lo que soy, lo que tengo Mi Dios y mi todo, tú eres mi descanso, mi roca en la cual confío, mi vida Actúa esta noche en mi familia, reconfórtalos, danos ese descanso que necesitamos Quiero renovar mi decisión de estar siempre contigo Hoy quiero entregarte nuevamente mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi corazón tal como soy Con mis dificultades, errores y debilidades Reconozco que necesito de ti, no soy nada sin ti No quiero gastar más mi vida sin sentir el amor que tú tienes para mí Me enseñas a amar y ser amado, a perdonar a mis hermanos A seguir luchando a pesar de las dificultades de cualquier problema Porque tú eres la calma que necesito Te suplico, amado Señor, que me des el amor abundante y sanador de tu corazón Para que pueda perdonar a todos Te entrego mi sueño y te pido que me hagas descansar en paz Te amo, Señor, y me pongo en tus manos Gracias por cuidarme y levantarme cada mañana Te pido que en este momento nos llenes de amor y de paz Y danos las fuerzas que necesitamos para levantarnos mañana felices Y la inteligencia para encontrar el camino que nos conduce a ti Amén ¡Gracias! ¡Gracias!